Vale. Hostia, espérate. Hostia, espérate. Bueno. Hostia, espérate. Hostia, espérate. Hostia, espérate. Hostia, espérate. A ver, yo rayadísimo digo dónde está. ¡Vamos allá! ¡Me han dado! Tampoco nos vieron, muchos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, güey! ¡Se terminó! ¡Gracias a Dios! Si estas cosas hubieran llegado a las zonas pobladas de la ciudad, esto habría sido una masacre absoluta. Ok. Pues han palmao los dos. Gracias a Dios que habéis vuelto de una pieza. Imagino que los nuestros no tuvieron tanta suerte. No. Su sacrificio no ha sido en vano. Ahora la ciudad está al salvo. Unos pocos, protegiendo a muchos. Y habrían caído muchos más si no hubiese sido por vuestra aparición. La ciudad os debe mucho después de esto. Estábamos en el lugar adecuado en el momento oportuno. Deberíamos volver a informar a la presidenta. Avisarla de que hemos lidiado con los horromorfos. Cuídate, sargento. ¡Uf! El guardado rápido menos rápido que he visto en toda mi vida, tío. ¡Atención! Se ha asegurado el espacio puerto. Las medidas de seguridad siguen vigentes. Permanezcan en sus hogares hasta nuevo aviso. Gracias. Vale. Gracias, caballeros. Que vuestra gente sepa lo mucho que les debemos hoy. Sí, señora. Ah, ahí estáis. Creo que tenemos algunos asuntos que tratar. Bueno, Hadrian, parece que el gabinete os debe un agradecimiento por lo que habéis hecho hoy por la ciudad. Así como una disculpa. Vuestra preocupación por los horromorfos está aprobadamente justificada. Gracias. Estoy de acuerdo. Faltaría más. Ojalá hubiéramos actuado antes. Tras los últimos acontecimientos, el gabinete ha decidido reconsiderar su decisión previa. Apoyaremos vuestra recopilación de datos sobre horromorfos de los archivos. Así como cualquier investigación que aclare la naturaleza de estos ataques. Pero para cumplir estas metas, vamos a necesitar a la gente adecuada en los lugares correctos. Por ende, el gabinete me ha autorizado a restituirte, Hadrian, con efectos inmediatos, tu antiguo rango de comandante. En cuanto tengamos los datos en nuestro poder, queremos que investiguéis estos ataques y cómo ponerles fin. ¿Lo haréis? Ah, sí. Sí, claro. Será un honor. Excelente. Pero como habéis dejado claro, para que una investigación así tenga éxito, primero hará falta que alguien convenza al colectivo Freestar y a la Casa Varun de que cooperen. Alguien que sepa bien el tipo de peligros a los que se enfrentan en estos momentos las colonias y toda la galaxia. El gabinete quiere que tú seas esa persona que nos represente. Lo estamos. A cambio, estamos dispuestos a agilizar tu ciudadanía en cuanto obtengas los datos. ¿Nos ayudarás entonces? ¿Puedes contar conmigo? Me alegra oírlo. Huelga decir que no te enviaremos sin el apoyo. La diputada McIntyre de la Oficina de Relaciones Interestelares te guiará a la hora de obtener acceso a los archivos. Seguramente la encuentres en su despacho, cruzando el vestíbulo. Y de parte de todas las colonias unidas, tienes nuestro agradecimiento. Puedes retirarte. Por cierto, el sargento Yumi te estaba buscando. Creo que tiene más trabajo para ti. Perder a alguien que cumple con su deber es trágico. Estos ataques no pueden repetirse. Hola. Te estaba esperando. Te doy la bienvenida a Relaciones Interestelares. Soy la diputada diplomática jefa McIntyre, la número dos del jefe Yassin. Me he enterado de que resultaste vital para proteger la ciudad del ataque. Tienes mi gratitud. También me han dicho que la presidenta quiere que consigamos que entres en los archivos del armisticio lo antes posible. ¿Sabes lo que son? ¿Correcto? Es donde el colectivo almacenó todas las muestras, todas nuestras mejores tecnologías armamentísticas tras la guerra colonial. Fue un acuerdo mutuo, pero supongo que eso toca algo, su esencia. También sabrás entonces que originalmente los gestionaban las tres mayores potencias galácticas. El acceso a los archivos solo se otorga en casos de extrema emergencia y requiere de tres códigos de un solo uso proporcionados por sus tres signatarios. Las CEU, el colectivo Freestar y la Casa Barón. Las CEU ya están por la labor. Eso significa que habrá que convencer a dos personas, los embajadores del colectivo Freestar y de la Casa Barón, de que nos den sus códigos. Consigue los dos y tendrás los datos. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Cualquier diría que estarían peleándose por ayudar después del ataque del espacio puerto. No podría estar más de acuerdo. Pero ambos embajadores tienen razones para no querer o no poder colaborar. Te asesoraré sobre cómo creo que puedes obtener cada código, pero en última instancia de ti dependerá lograr que los dos cooperen. Y óyeme bien cuando digo cooperar. Nada de amenazas o violencia. Lo que no significa que no podamos ser creativos. Pero sí que tenemos que ponerte al día sobre con quién estamos tratando. ¿Con quién empezamos? ¿Con la embajadora Radcliffe de Freestar o con el embajador Balmort de la Casa Barón? Háblame de Freestar. Ah, la embajadora Radcliffe. Es una veterana de la guerra colonial. Y su única meta en la vida es hacerla nuestra miserable. Oficialmente, nuestra oficina te sugiere que intentes negociar con ella. Usa tu experiencia como militar. Y la amenaza a la que nos enfrentamos para convencerla de que nos preste su apoyo. ¿Quién sabe? Tal vez funcione. Cosas más raras se han visto. Pero mi sospecha es que necesitarás otras herramientas para obtener su código. Parece que tendremos que encontrar algo con lo que chantajearla. Lo has dicho como si hubieras hecho esto antes. La inteligencia de las CEU colocó un dispositivo de grabación en la vivienda de la embajadora. Que sospechamos que podrás aprovechar. Pero que te pillen allanando es una buena forma de acabar en una celda de la embajada. Así que, si vas a intentar acceder al dispositivo, tendrás que encontrar una manera de entrar sin que te vean. Hemos conseguido información que creemos que te puede ayudar a hacerlo. Pero también hay un empleado contrariado del que podríamos sacar información. O tal vez, incluso, convencerle para que colabore. Esa es toda la información que necesito de momento. Muy bien. Toma. Tu identificación diplomática. Les avisaré de que vas de camino. De otro modo, no creo que te dejaran pasar. Oh, y quiero que tengas esto. Alguien con actitudes diplomáticas como tú debería saber cómo hacer uso de información clasificada. O cuándo hace falta untar a alguien. El embajador Balmor es un reto. Cuando el resto de la Casa Barón se aisló poco después de la firma del armisticio, Balmor se quedó aquí. Desde entonces ha apoyado unas pocas solicitudes de acceso. Así que puede ser que lo vuelva a hacer. Aunque si afirmara saber cómo piensa alguien de la Casa Barón, me arrastrarían enseguida a un psicólogo. Suena prometedor. Sí, pero hay un problema. No estamos seguros del todo de que Balmor siga vivo. Ya hacía pocas apariciones en público, pero han pasado muchos años desde la última vez que asomó la cabeza. Los escaneos del edificio muestran vida, pero no del tipo que esperábamos. Tu tarea es encontrarle y, con amabilidad y firmeza, recordarle su deber para con el armisticio. Esperemos no estar buscando un cadáver. A menos eso agilizaría las negociaciones. Eh, eso sí. Pero, evidentemente, espero que el embajador esté bien. La puerta principal de la embajada no es una opción, pero nuestros espías hablan de una entrada lateral por la que acceder. Toma, el dispositivo debería permitirte llegar hasta el interior de la embajada. Eso sí, una vez dentro, encontrar al embajador va a depender de ti. Y te advierto de que nos han informado de unas alarmas que podrían haber saltado durante los ataques. Ten cautela con la seguridad automatizada. Bien, si tienes alguna duda o requieres autorización para aplicar una nueva estrategia que no hayamos tratado ya, pregunta sin miedo. Sugiero que empieces con la embajadora Radcliffe. Hablada ahora que ella y su personal aún tienen fresco el ataque. Usa bien la cabeza con esto. Vale. Pero por el momento... Yo... Me voy a ir a mimir. Yo...